El señor Oscar de El Sol y Selesol, ellos vienen a ver un poquito de trabajo, no tienen mucho tiempo, entonces dos minutos, tres minutos, si nos pueden armar algo, si nos pueden hablar del club de Rubik y qué es lo que hacen, cuál es el objetivo, etc. Bueno, en el club de Rubik lo que buscamos es que la finalidad es que aprendan a desarrollar el cubo, ya sea en el 3x3, 2x2, pirámide, o también en este cubo. Nosotros lo que buscamos es que pensamos, lo sacudimos, lo razonamos, lo sentimos, lo razonamos sin sentido que gobierna, y lo tocan el cubo, y sentir los cuadros, los cielos, los jamás, los que no la construyeron, y a los cosechos. Esa es la experiencia también como actuar. Nosotros como los valores que experimentamos en este club, ese respeto, respeto entre compañeros y a las personas nuevas. Ahorita en esta ocasión la persona que acaba de llegar, la compañera, la cual esta vendiendo el cubo 2x2, ya le voy a entrar hasta el cubo 3x3, ya trajeron a la amiga 1x3, no se gusta, pues ya aprovecho ¿Qué récord? El club ha tenido ya récords, porque esta no es la primera generación, ya son varias generaciones que han salido, pero ¿qué récord tienen ustedes? El mayor récord que hay es el compañero que hay como un récord de 20 segundos, 20 segundos, bueno, pues armas, no, 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 así, ¿qué? Pero ¿qué lo sabe? Hácelo el para que lo sabe y luego ¿quién lo sabe? Y mientras que otro haga otro, este ¿quién lo puede llevar? ¿Ese cuánto lo hará? A dos minutos, bueno, mira, mientras, que sea el mismo tiempo, bueno, si se lo desarmas, este 4x4 y ¿qué puede llevar el 3? La de 3 y la de 2. No, pero otro para que a mismo tiempo lo haya que llevar. ¿Quién va con ese? A ver, para que le tomen el tiempo. ¿Aquí? ¿Lo has sentado? Ya sabes, Mica, ya sabes, ya te tengo como armar. Sí, no, 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 no. Aquí para que veas. Bueno, ¿por qué no armar mientras también el... Pero primero, primero uno si no, no lo alcanzan, para que le tomen el tiempo. ¿Quién va a tomar el tiempo? Él. Yo lo tomo. Tú dices para llegar. ¿Cuál era el franco? 20 segundos. Ellos aprenden los algoritmos, no solamente es por vistas, sino que les enseñan los algoritmos. ¿Y quién puede armar el otro, el 4x4? ¿Puedes? A ver... Está más difícil, pero... ¿Qué record tienes en ese? Ahora... ¿Está bien el problema? ¿Está bien? ¿No? Sí, sí. Ya. Ya. ¡Gracias! 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 ¿Quién lo puede armar? No importa cuánto se está. ¿Cuánto tiempo tardes? No, no, no importa. ¿Cuánto tiempo tardes? A ver, ya lo he salido. ¿20 segundos? ¿Ven? ¿Tuyo? Esto venido, pues, que ya era con su presión, disciplina, no sé si quiera el dictáneo de la policía. A ver. No, pues, estás ocupado. Yo en mi vida he podido armar el de cuatro, el de tres por tres. ¿Ya qué hace esto para armar? Ya casi. A ver, ¿quién más me da? ¿Ustedes queridos? ¿Ya? ¿Listo? Vale. ¿Tan rápido? Yo le doy el toque final. ¿Cuándo se trae y treinta y cinco? No, pues, rapidísimo, ¿eh? Excelente. Muy bueno. Muy bueno. Yo tampoco nunca he podido armar el de tres. ¿Cuándo lo reciben unas clasitas? Bueno, ¿cuántos? ¿Faltaron varios del club? Dos personas. Faltaron dos personas, bueno. Pero este club ya tiene años, ya han salido varios amorófobos récords nacionales. Y ellos van a concursar en diciembre, ¿verdad? Hay un concurso. Hay un concurso, por ejemplo. Y disfrutando un poco de... Bienvenida, ¿cómo te llamas? Ivana. Ivana, soy Mario Alberto Herrera. Yo, pues, ya le digo nada más. Sí. Ivana, ¿en cuánto tiempo nos vas a armar en tres por tres? Espero que en menos que ella. Bienvenida, mija, me traigan a más. Acuérdense que tienen ahorita el reto de hacer su logotipo del club para seguir invitando a más chicos, de manera que cada club queremos que crezcan a 15, 20 personas por club. ¿Sale? Entonces hay que seguir echando de ganas. Te felicito como mentor y la verdad estamos muy, muy contentos porque son muy, muy buenos. ¿Sale? Vamos, porque vamos a pasar.